Oñiño monguetan barete ya ve, congreso pe, peteín ley oyoko hanwa puruarejewa, tecotebe yaicuáñan de derechocuera, ya yaicuába era abeí, coangaité, argentina pe, o iba caso y katumaja pe, o yeyapó aborto legal, ya seguro. Upeisha, congreso o moí peteín yeeme 1921 pe. Ja 2012 pe, corte suprema, je y estado, omboyoyaba era ja, ta pe, y katumaja o yeyapó aborto pua epe, da ja suiba, ja que jue unme. Upeare, 2015 pe, Ministerio de Salud de la Nación, o moí coa tíape, peteín guía, je iban ba eixapa o yeyapó baerá, o patas gope, ja centro de salud cuerape, te tapupe. Upeisha no, koara y katumare yeyapó argentina pe, peteín aborto legal, puruá nembora suramo, tera oñiñanayrona mondebe. Te sain da ja einte ta suure, leia argentina pe guaná, te sain ja etete, aptuú, haño moirureko o iponaro, ja abeí, o yewereko no viru, o yeyko porajanma. Upeisha no, o yehúra mo ko ambae, o ymeraeta pisa, y katu o yeko poruá, te comeeme, ko ameto dorjebe. O pamba e o ikoponára mo, aborto nda ja sui. O patas sain da, o meema erandebe, o pamba ere, ikotebeba, y katuja guénxare yeyapó aborto. Marabendo iko ixupe cuera, bo ugaru pare ereko, reñiñanduro cuñátena cuinba e, tera mo o guapande. A veí, po xanoxara cuera, o meema erandebe, marandú oñete guá, ko anga guá, ja oñee porama erandebe, reikumbú porajan guanxa, o pan método seguro cuera ereje guá, jamaba i porabendebe guaná. A babé, omba apobata suope, di katuyo mo amba ebendeje guí, di katuyo yaón debe, ni o mombegué intervención buro reirejebe. O mehaisharekope, reimeramo a veí, aborto onde o yeyapó ibarejebe terán aborto o yeyapó bajaeñó, oñeeñangareko baerande reje, a o yeyapó baerán, upete enviapó que jue ume. A babete saimba apobara, di katuyo yaón debe denuncia. Daxa enten di katuija o yaón denuncia, a veí o yaón mo jeice, na unión gatuija jikuaipo xanoxarañe eñemi, hande jikature japo xupecuera denuncia. O moneí baerá jikua indepu apteí, handi katuije in deben ba epare japo baerán, handi katuije in ba ebe ne motiba ja ne mongu jelleba. A veí i katu ne moiru ndere ipotaba o pa proceso oiko aya. O yoko jangwa puruá te koteventen depu apteí. A veínde puruáramo nyerairo oreje. Nyerai non da xa eite oñeporanoman deber eipotan uya ve, ja eo ymeraeta picharen biapó de sexualidade regeuá, o mo japo ucán deben ba ere ipotan uva. Te xapuna, do xe jain deber eiporabón metodo anijangwa ne mongu, o mo porenón deber eipotan uya ve, handi iporuseiba preservativo. Oñereirona mondebe, reyapu janwa peteñi aborto, te koteventa peteñi declaración ja upe peremo iba eran dereera. Ja enteremoañete janwa, dereera regebe. Na te kotevei ma babé denuncia judicial, ja denuncia ta xa xigua, ja ma babé ikatunda revisao jesha janwa di katui ipu amokoin de ereva rege. De erei bairan ba ebe ja ereva oputañe mi jape. Lo iku aporan onita suyo cuera ikatu jape o yeyabón debe teranyeñangareko indereje o yeyapo bairan ja isha. Ja katu reikua bairar ereko ja derecho constitucional oñeme dejanwan debe marandú ikatu janwa insha de yeyapo peteñi aborto te come eme, ke juyeume ja jepu ure puruá ja eramo neñerairo jaguere teranyemborazuramo. Oñemo marandúbe janwa y xandebe terareyapo janwa denuncia yeyabón tera tembiapobairje wa nyeñangarekope ikatu rege noi linia de salud sexual del Ministerio de Salud de la Naciónpe. Ja ereje nyandederexo, janda yeipota ereje ababetu ipu rabomba epa o yehuta nyandere tere nyai kotebetu iku lei omoneiba puruá yeyoko tembiapotareje wa. Tekoteberamore yeyapo aborto nanea nyoi. Oinje ta atu ikatu ba ne putubon ja ikatu ba ne moiru. Koñon airome nyandere ta. Ja. Jo. 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 Gracias por ver el video.